Hola, hola, mi nombre es Adriano y esto es Come Christmas Christmas porque es Navidad, ¿sabes? Por eso es el gorrito y el gorrito de... ¡Pichi! ¿Qué te pasa? ¡Online! Come pizza, come pizza Ay, qué linda la Navidad Esto es seguro de que pocos de ustedes sabían de mi existencia en las Navidades pasadas, así que por eso no deben saber que 25 de diciembre del año pasado subí mi primer video a internet, en el cual despedida el año 2016, el video se llamaba Goodbye 2016 Lo pueden ver si aparece la cosita esa que da por aquí arriba así y le dan click, ¡pam! Digo, si al Adriano del futuro no se le olvida poner eso porque es muy irresponsable y si se le olvida pues tienen el link en la descripción y además de tener el link también tienen permiso para darle al Adriano del futuro pero no se vayan a ver el video ahora mismo que estoy yo alante y me da pena porque salgo horrible y hoy quería hacer lo mismo pero cambiando de año, ¿sabes? 2016 y ahora 2017, lo más lógico y empezaré diciendo que... el 2017 fue el mejor año de mi vida históricamente no han pasado cosas muy importantes, creo yo por favor Serrano si me están viendo no me critiquen pero para mí personalmente fue el mejor año a pesar de que este fue el año en que me robaron el móvil y ando con esta tarea vieja a pesar de que también fue el año en que ocurrieron los terremotos en México y el huracán Irma que arrasó desde el al cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí o desde la punta de San Antonio hasta el cabo de Maicí, no sé profesor de geografía, profesor y les diré por qué este año ha sido el mejor de mi vida pues porque este es el año del come pizza hace un año yo no era más que un anormal en Facebook que publicaba cualquier payasada la gente le daba like y se reía las cosas no han cambiado mucho bueno en serio que este 2017 fue genial por varios motivos el primer motivo obviamente YouTube no te puedo explicar la cantidad de gente que me encontró por la calle que me reconoce por mi trabajo y me pide fotos en el año del pasado nunca se imaginan que eso iba a pasar hicimos la quedada de YouTuber en el parque de G que fue un bulto de gente lo cual fue el mejor día de mi vida sin duda alguna o uno de los mejores porque el Adriano del pasado nunca se imaginan que esto iba a suceder pero dejando un lado YouTube también puedo decir que este año conocí muchas personas increíbles que se han acoplado aquí en mi hall espérate Dina ahora voy para los nombres no te me desesperes y además de conocer nuevos también continué la amistad con los viejos con los que ya conocía en la escuela digamos que no me fue tan bien porque les explico no sé si sabrán que mi carrera no me gusta mucho y en el curso anterior solicité cambio de carrera para rehabilitación junto con Wendy la que es mi mejor amiga y resultó ser que mi promedio era una puta mierda y se lo dieron a ella y a mi no así que sigo el segundo año de la misma carrera y tristemente en este año nada más tuve una sola novia un besito para ti feliz navidad si me estás viendo que lo dudo porque me combo y ahora estoy con ella y muy importante uno de los motivos que hicieron que este año fuera increíble ustedes se acuerdan del video que hice hace dos o tres semanas de que si mi cruz que si perdí al amor de mi vida bla 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 bueno resulta que después de ese video me reencontré con ella y todo fue súper lindo súper romántico pero ya nos volvimos a fajar así que la boda se pospone se alarga para cuatro años más adelante supongo o para más no sé y ahora viene la parte de agradecerle a todas las personas que formaron parte de mi año 2017 primero que a nadie quiero agradecerle al tamalero por joderme cada vez que estoy grabando bueno no sé para qué lo digo si no está lo extraño ¡TAMALERO! bueno a mi amigo Evelio de Campe Diem que hizo el video conmigo de las X no sé si se acuerdan bueno ya no es de tan Campe Diem porque te fuiste del grupo te extrañamos Evelio y también para Danilo para Ardeni para la gente de los Campe el pollo Lai Daniel Miguel Leo Alex para ti también hay abrazo abrazo también para mi amigo de toda la vida que lo conozco desde que yo era así no sé si me entiendan lo que quiero decir Luis David Castillo que me sapó varias veces con horas en mi cuenta nauta cuando no tenía ni un medio en la cuenta y necesitaba subir videos abrazo para ti fue Navidad gracias por la gorrita que tiene una pizza no sé si la puedan ver ahí ¡Eeeh! ¡Enfócate! ¡Enfócate! un besote enorme para Rachel Leite mi alga te quiero mucho un besito también para mi frente rica la auténtica dueña de este gorro navideño y del que tiene pichi que ni asierra la best friend de mi best friend Wendy por cierto ¡Wendy! un besote para ti también mi amor te quiero un besote también para Irma Miranda que a pesar de llamarse igual que el huracán es una chica maravillosa y este fue el año en que conocí una chonga de youtubers cubanos la mayoría los aparté por hablar mierda y guarajos que son y otros los recogí o sea no me quedé con ellos prácticamente son las personas con las que más ando como Emma por ejemplo que antes me caía mal y ahora me cae mucho peor Lester Lázaro con quien tuve dos peleas a muerte sangrienta por ver quién se quedaba con Kylie pelea la cual dejé que él ganara porque me daba lastimita él y sus feelings Ifri coño que a este mamarracho lo conozco hace un busto de tiempo desde 2011 12 por ahí y nunca nos habíamos visto en persona pero es que imagínate Ifri vives en el quinto culo del perro y nunca nos habíamos visto pero este año finalmente nos pudimos ver nos conocimos compartimos me caes súper bien abrazo navideño para ti también Liela amor no sabía si incluirte en la lista de los amigos normales o en la lista de los amigos youtubers porque hace dos o tres días me dijiste que te hiciera un banner para tu canal que ibas a empezar a subir videos y estoy muy feliz con eso así que vamos suscríbanse al canal de Liela coño un abrazo también para Dawichi que en primer video dijo que iba a ser mi enemigo mi némesis pero al final resultó ser una persona súper cool otro abrazo para mi hijo Pablo Xan para Oreste Rodríguez que aunque él no lo sepa inconscientemente me ha enseñado muchas cosas de fotografía para Camayeris para los Mix para Enduro Cabeas y el resto de los demás abrazo navideño para todos y también quería saludar a la gente que conocí hace dos años en el servicio mentiradina no me voy a olvidar de ti un beso amor te quiero mucho eres lo mejor que me ha dado YouTube y ahora sí voy para la gente del verde mis amigos Gaspar Junior Adrián Medero abrazos navideños para la gente de mi aula Lele que sé que el año pasado en el vídeo que hice se me olvidó tu nombre aunque lo tenía en el guión se me olvidó así que este año te tocan dos abrazos navideños uno y dos para Humberto Wendy Laura Jennifer Danilo y todos los demás un abrazo abrazo más que nombre para mi telito de buty que gracias a ti somos famosos por distribuirnos en lo que viene siendo el paquete y también feliz navidad para el el resto de las personas de Omega no me sé más ningún nombre porque realmente no los conozco en persona pero estoy seguro que se han encargado también de que mi contenido llegue a toda Cuba y ya no hay más abrazos espero que no se me haya olvidado nadie por favor que no quiero que me pase como el año pasado ya se me olvidaron una pila de gente y después no sabía cómo pedirles perdón gracias a todos por formar parte de mi año 2017 gracias a todos mis seguidores ya sea de paquete de Instagram de Twitter gracias gracias a todas esas personas falsas que me ayudaron a saber definir en quién confiar en quién no gracias a todos de verdad los quiero mucho hasta la próxima ya si no llores vieja que no me voy a olvidar de ti tú eres monca cómo me voy a olvidar de ti un abrazo y un besote enorme y feliz navidad para ti también boba cómo vas a pensar que me voy a olvidar de ti y ahora sí ya más nada los quiero mucho feliz navidad con la pizza con la pizza con la pizza con la pizza